Los trabajos avanzan de acuerdo a los lineamientos de un proyecto que consiste en la construcción de modernos ambientes de lo que será la futura agencia de innovación y desarrollo Tecnopolo, un ambicioso proyecto que busca articular entre el gobierno regional de San Martín con las universidades de todo el país, así como con productores regionales y nacionales quienes tendrán un lugar en el Tecnopolo para que a través de la investigación, ciencia y tecnología se proceda a la transformación de diversos productos agrícolas, agroindustriales y otros a fin de darles el valor agregado respectivo. Tecnopolo que va a ser el centro de innovación tecnológica donde se va a buscar la participación de nuestros productores, de las diferentes cadenas de valor, de la participación de la parte académica de las universidades con la finalidad de desarrollar y mejorar la productividad de nuestros productos que tiene la región San Martín. Esa articulación gobierno regional que representa al Estado, las universidades que representan a la parte académica y la sociedad civil que en este caso los productores, los pequeños, medianos, productores que van a tener un lugar donde se va a llevar no solamente como buscar a través de la investigación el mejoramiento y el mayor rendimiento de los productos, sino también la transformación de estos productos para darle el valor agregado. Que esa infraestructura, esa inversión que estamos haciendo para la Expo Amazónica, esa inversión se va a quedar para como inicio para este proyecto que tenemos de desarrollar un centro de innovación tecnológica en la región San Martín. Es decir, el gobierno regional de San Martín, a través del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, ha comenzado a plantar los primeros pilares de un futuro espacio moderno y dinámico que conjugará con el medio ambiente en perfecta armonía y donde funcionarán los centros de innovación para el beneficio de la investigación y la industria regional y nacional. Toda una moderna infraestructura que ascenderá a más de 13 millones de soles, que servirán también como amplios espacios para la sede de la primera Expo Amazónica 2017 en Tarapoto, posteriormente a otras ediciones de dicho evento de vital trascendencia, así como lo confirma el propio gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui. ¿Cuánto es el área total que estamos hablando? Bueno, tenemos un área de 15 hectáreas aproximadamente. ¿15 hectáreas? 15 hectáreas. ¿Cuánto es el presupuesto que se va a utilizar? El presupuesto tenemos un aproximado de 13 millones de soles para la construcción de todo lo que se refiere a la parte de infraestructura y acondicionamiento del Tecnopolo. Esto nos conduce hacia el espacio de tierra separado en el Instituto Tecnológico Nororiental de la Selva de la Banda de Chilcayo, lugar donde se desarrollan los trabajos de los futuros centros de innovación. ¡Suscríbete al canal! En nuestra visita comprobamos que las labores continúan. Acá encontramos al arquitecto Germán Trigoso, responsable del desarrollo del proyecto Tecnopolo, realizando una visita rutinaria junto al reconocido arquitecto peruano de talla internacional Rodolfo Tiznado Manosalva. Aquí se resalta la importancia del Centro de Innovación Tecnológica que impulsará de manera académica el desarrollo de la región en materia de tecnología. El Tecnopolo que tiene una fase primero de hacer una agencia de innovación. Esa agencia de innovación la estamos haciendo con la Universidad Católica, que es la universidad que más ha desarrollado a nivel del Perú lo que es la experiencia de innovadores. Entonces tenemos una buena institución fuerte que está trabajando con las universidades de acá. O sea, este es un trabajo en el cual se da el apoyo de una entidad, pero las universidades de acá todas deben estar integradas, todas. O sea, este es un aspecto de unión. Y así como se une la academia para que todos sus valores puedan tener un lugar común, que es de todos y de nadie, porque cuando cada uno ve su espacio, de repente es un poco egoísta. Pero si este terreno es de todos y de nadie, entonces ¿qué participa? Se encuentra. Y acá producimos el encuentro de la universidad con los empresarios, porque el gobierno regional que representa a la sociedad le facilita este encuentro. Este es un lugar de encuentro. Entonces ahora, ¿qué está pasando? En esta expo es una cuestión comercial. Entonces, obviamente, eso va a seguir siendo una expo periódica. Pero cada vez va a ir mostrando productos que se están innovando. Ya no va a ser solo lo que hay, sino lo que está produciendo la academia, investigando, y eso va a llevar a mostrar al mundo, a mostrar a interesados para, digamos, financiamientos, etc. O sea, acá se está reservando un terreno para la Agencia de Innovación y Desarrollo, en que deben estar fundamentalmente universidades, ¿no? La Universidad Nacional de San Martín es la que hemos visto, la Universidad Católica, y la Universidad de Ricardo Palma, que está el equipo de arquitectura, ¿no? Que es un fuerte de esta universidad. Y luego, digamos, con las otras universidades, el desarrollo tiene que ser con, digamos, los actores locales. Se construirán seis losas, y en el lugar donde se desarrollará la Expo Amazónica, se encuentra en un 25% de avance, que debe ser culminada a mediados del mes de mayo, esperando solo el denominado Plan Director, para la organización del terreno para el Tecnopolo, lugar donde se piensa aplicar tecnología nueva y ya existente, a fin de innovar procesos que tengan que ver con el desarrollo agropecuario, que causará un gran impacto en el desarrollo de San Martín. Esta etapa de preinversión, de estudio, va a durar cuatro meses hasta junio, en que se presenta al gobierno regional lo que es el perfil de la preinversión. Luego viene una etapa, y ese perfil termina con dos aspectos, un plan director de cómo se organizaría todo el terreno para el Tecnopolo, un plan director, y una unidad y una agencia de innovación con los planos. Pero después viene la parte de construcción de ellos, que va a ser otra unidad, ya la parte de construcción. ¿Qué pasa con un Tecnopolo? Un Tecnopolo es un proyecto que aparentemente es de largo plazo. Entonces, si nosotros hablábamos de tiempo, posiblemente la parte de estudios va este año. Y podríamos decir que la parte de ir ejecutando tendría que comenzar el próximo año. Podríamos decir que un Tecnopolo tiene una vigencia, podríamos decir, de tres, cuatro años, que se va formando. Sin embargo, hay módulos que pueden funcionar antes. Por ejemplo, acá va a venir la gente del bambú. En el bambú hay productores, pero se usa mucho en construcciones nuevas. Colombia tiene un centro muy importante. Entonces, va a haber seguramente en la exposición de agosto algo de las innovaciones que se hacen con el bambú para construcciones que puede, digamos, permitir que estos productores avancen con nuevas tecnologías. Y China también. Ahora, ¿quiénes tenemos acá? Y ahí quería empalmar con el arquitecto Tiznado. Y ahí viene el tema mayor. El Tecnopolo está ligado a otro concepto, se llama la Tecnopolis. O sea, que son las ciudades. O sea, ya no es solamente un sitio aislado, sino que la población participe en el proceso. Y el desarrollo de la ciudad. Entonces, la experiencia que tiene el arquitecto Tiznado, que ha tenido en China, diciendo ciudades, en el mundo, nos lleva a ver, por ejemplo, el desarrollo de Tarapoto y el desarrollo de Boyobamba ligado. Entonces, ya podríamos tener una visión macro que sí ya es un proyecto, digamos, de 30 años, ¿no? Es el desarrollo ya territorial. Entonces, quiere decir que esta es una semilla que le estamos sembrando y que queremos que el gobierno nacional apoye esta semilla porque le va a servir para las otras regiones y para la macro región norte, ¿no? Un porcentaje de avance aceptable en un proyecto que se ejecuta en este terreno de más de 15 hectáreas que servirán al final para un centro donde se impulsará la sinergia entre las universidades, el producto local, nacional, junto a la empresa privada. Mira, tenemos cadenas de valor importantes como, por ejemplo, lo que es el cacao, lo que es el café, lo que es el sachainche y otros productos más. Asimismo, por ejemplo, desarrollar la acuicultura, que es una cadena de valor que no está muy bien desarrollada pero que tiene un potencial y una rentabilidad muy grande dado que la demanda del pescado cada vez va a ser mucho más importante y en eso pues tenemos que ir reconvirtiendo algunas cadenas de valor, por ejemplo, el arroz. Ustedes saben, el arroz en San Martín tiene la mayor cantidad de hectáreas de cultivo de arroz a nivel de país, pero también su productividad es muy baja comparado, por ejemplo, a figuras, comparado a arequipa. También, aparte de que se va a pensar en una reconversión que va a ser en forma gradual, también vamos a buscar cómo hacerle que nuestros arroceros puedan incrementar su productividad y puedan mejorar su rendimiento y generar mayores ingresos y ganancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!